...y por los azules tenemos nada más y nada menos que a la señorita Teter Ronquillo Muy bien Usted sufre de claustrofobia pero en este momento no está encerrada Hay que ver una claustrofobia diferente ¿Una claustrofobia distinta? Algunas cosas Se le mezclan algunas claustrofobias O sea, hay una que es como que me ahogo pero hay otra que siento que estoy encerrada pero estoy abierta Un momento, mamá, entonces ve, quiero presentarles el nuevo paso, el nuevo paso de Compate A ver, compi Se llama el paso del perro patucho El paso del perro patucho Téntelo, compi, inténtelo Ok, perfecto, arrancamos con ruleta mental a la cuenta de uno Dos, tres Perfecto, ¿qué animal es el que anda de mañana a cuatro patas, mediodía con dos y por la tarde con trece? Una vez más, otra vez ¿Qué animal es el que anda de mañana en cuatro patas, al mediodía con dos y en la tarde con tres? El hombre ¿Cómo? El hombre Correcto Ok, señorita Ronquillo, escúcheme Segunda pregunta, grande, muy grande, mayor que la tierra, arde y no se quema, quema y no es candela ¿Quién soy? El sol Correcto, muy bien Tercera, tercer acertijo para Tete Ronquillo ¿Qué damas bonitas salen por las noches y al llegar el amanecer en alto se esconden? ¿Quiénes somos? Le repito ¿Qué damas bonitas salen por las noches y al llegar el amanecer en alto se esconden? ¿Quiénes somos? Tres segunditos Facilita Cinco No, 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 no me cuentas por favor, una vez más, una vez más Cuatro Tres Diga Dos Uno No puedo decir Son las estrellas, Tete, las estrellas ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿La atacó la claustrofobia? Sí, sí, no Ok, última ¿Cuánto es la mitad del número 12 más 2? Escúcheme, ¿cuánto es la mitad del número 2 más 2? Dos No, es tres ¿La mitad del 2 es 1 más 2? Tres ¡Dile! Los ojos, Dios mío, qué miedo Ah, logra entrar a combate ¡Bate partidora! ¡Bate partidora! ¡Bate partidora! Bueno, ahora sí regresamos con más de combate, es el turno de Carlita Estrella Carlita, arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3 Carlita, facilito Cuando iba caminando, iba con ella Y cuando volvía, me encontré con ella Con la respuesta Iba caminando, iba con ella Cuando volvía, me encontré con ella La sombra Es correcto, es correcto La segunda Vuela Sin alas Silva Sin boca Pega Sin manos Y no se toca ¿Qué soy? Vuela Está fácil Sin alas Silva Sin boca Pega Sin manos Y no se toca ¿Qué soy? El grillo ¿Cómo quiero? El grillo ¡Incorrecto! ¡Dele! El aire El viento Voy a volar, dice Vamos con la tercera Carlita No ves el sol No ves la luna Y si está en el suelo No ves cosa alguna No ves el sol No ves la luna Y si está en el suelo No ves cosa alguna ¿Qué soy? Yo soy mala Pero las adivinanzas Claro que sí No ves el sol No ves la luna Y si está en el suelo No ves cosa alguna Conteste Cinco La niebla Carlita Carlita está llorando La última Ya Ya Está variada La última Carlita Ojo Escuche Oreja mejor dicho Si un hombre se come Una manzana En medio minuto ¿Cuántos hombres hacen falta Para comer treinta manzanas En quince minutos? Hola y cebola Si un hombre Se come una manzana En medio minuto En medio minuto ¿Cuántos hombres hacen falta Para comer treinta manzanas En quince minutos? Hacen falta Para comer treinta manzanas En quince minutos Vamos Si No, ¿cuántos hombres? ¡Dile la vuelta! Eh, nueve hombres No, es un hombre ¡Dile la vuelta! Un hombre Se come dos manzanas por minuto Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Ya tiene color azul 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 Y sin color Los putos Son azules Azul Con los mejores Peleamos por Ella quiere Cuchi 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 Ella quiere Cuchi 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 Cuchi